¿Qué tal Priscila? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Continúa este conflicto en el estadio Roa. Se han tratado de hacer algunos acercamientos, conversaciones y estas no han llegado a buen puerto de momento. Te invito a que veamos imágenes de lo que está ocurriendo en este instante al interior de este recinto, el cual en la mañana estaba cerrado, pero posteriormente al ingreso de fuerzas especiales de carabineros en un actuar donde hubo un intercambio ahí entre palabras y también de empujones bastante violentos, logra ingresar carabineros acá y esto queda completamente abierto. Los trabajadores están movilizados, algunos de ellos son aproximadamente 100 trabajadores, tal vez un poco menos quienes están movilizados. Otros están trabajando en el interior de este recinto, una situación compleja, difícil, que se ha ido tratando durante toda esta mañana, pero que no ha llegado a un buen puerto. Ellos se quejan de que los trabajadores o la empresa no estaría cumpliendo el contrato que había establecido. Mientras vemos estas imágenes de lo que ocurre en el interior, te invito a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones de los trabajadores respecto a este conflicto. Se presenta nuevamente un petitorio de trabajo, pero básicamente y en función de lo que ya habíamos conversado. Lo importante no es hacer nuevamente una negociación, sino que se firme por lo que se debe y cómo se debe. Para eso tenemos legislación laboral y la empresa está obligada a cumplirla. Era que a la gente que fuera desvinculada se le cancelara la suma de 150.000 pesos a las personas que llevan más de un mes trabajando aquí en la empresa, en la cual ellos cambiaron las normas y decidieron pagarlo a la gente que llegaba al final de la construcción de la obra, que lógicamente van a ser un 10% de la gente que está trabajando en este momento. Vemos imágenes de lo que ocurre entonces al interior de este recinto, personas trabajando, recordemos que son cerca de 1.080 las personas que trabajan aquí en el interior, más de la mitad están en faena, de hecho es un grupo reducido el que mantiene entonces esta movilización. Movilización que comenzó muy temprano con el asombro de todas las autoridades quienes no se esperaban esta situación. Se dice que el viernes se reunieron los dirigentes con la empresa, que incluso hubo un saludo de mano y un acuerdo total en este sentido y por eso también el asombro de lo que ocurre en este momento. Hace solo algunos minutos llegó hasta acá un representante de la empresa a leer también un comunicado por parte de la empresa donde se dijo que se iba a respetar los acuerdos que se tenían dentro de ellos, el tema de los anexos que se hacen, estos finiquitos, que luego se vuelve a recontratar a esta gente para trabajar acá, que se respeta la antigüedad y con ello, por supuesto, el tema del bono del término de las faenas una vez que ya se vayan derechamente de este lugar. Los trabajadores no estuvieron de acuerdo con lo que se leyó acá, a pesar de que se les mencionó parte de lo que ellos mismos estaban demandando, pero acá se dijo que no estaban muy conformes con estas respuestas y se mantiene un grupo aquí movilizado. Estuvimos conversando con el intendente de la región del Bío Bío, se refirió a esta situación compleja, dice que no se descarta tomar acciones legales al respecto, incluso si en mayo este estadio no está listo, no hay Copa América en Concepción. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Y esta obra debe estar terminada en el mes de mayo, si no está terminada en el mes de mayo, no sirve de nada. En mi juicio lo que están buscando es posicionar su federación por sobre el bien común, que es que se termine este estadio, que haya activación económica para la región y que las penquistas y gente de la región del Bío Bío puedan disfrutar de un merecido evento deportivo. Por lo tanto, no es la hora de que los dirigentes de esta federación se den un gustito a costa de todos los habitantes de la región del Bío Bío. Parte de lo que fueron sus palabras entonces y un conflicto que se mantiene hasta esta hora acá en el estadio, ustedes ven brevemente estas imágenes de lo que ocurre, trabajadores entonces que no están cumpliendo con sus faenas, muy temprano algunos trataron de cumplir con ellas y al mismo tiempo no se les permitió que las pudieran realizar, aún así ahora ya hay bastantes trabajando al interior. Incierto, el futuro de lo que va a ocurrir en el estadio está muy compleja la situación si es que no se trabaja, de hecho se ha reconocido que afecta bastante este tipo de paralizaciones, aún así hay gente avanzando al interior. Los tiempos simplemente se corre contra reloj entonces para ver si este estadio está listo o no para Copa América en este aspecto. Todos los detalles, como siempre, en nuestra edición central 21 a 15 horas. Que estén bien. Buenas tardes.